Bueno, estamos acá con la doctora Natalia Laufer. Nati, muchas gracias por estar. Acabamos de presenciar una sesión donde se presentó un nuevo caso de cura del VIH, el próximo paciente de Berlín. ¿Qué nos podés contar acerca de esto? Bueno, fue muy interesante. Ya veníamos hablando en estos últimos días porque estaba la novedad de que se iba a presentar este nuevo caso. Es un caso que trae, no solamente es un nuevo caso de cura, sino que tiene un montón de puntos muy especiales. En primer lugar, es una persona que decidió ella misma suspender el tratamiento. Entonces, su caso de remisión es algo un poco automotivado. Es una persona que no tiene la intención de continuar tomando antirretrovirales, por eso lo suspendió y que tiene como puntos así diferentes a los anteriores. ¿Se acuerdan que nosotros veníamos hablando de esto? De que los trasplantes previos, considerando estos siete casos que tenemos ahora, cinco de esos casos, el donante tenía una mutación. La de lesión Delta 32 que hace que no expreses el correceptor CCR5, que es el correceptor que utiliza el virus para ingresar a las células. El sexto caso es un caso también muy especial porque directamente el donante no tiene esta mutación. Y este nuevo caso lo que tiene es que es un donante que es exactamente idéntico en su HLA, o sea, en sus características genéticas, al receptor, o sea, al paciente, al nuevo paciente de Berlín, pero que cuando vemos la mutación Delta 32 tiene un gen que la tiene y un gen que no. Lo llamativo es que el mismo paciente, el mismo individuo, el paciente de Berlín, o el segundo paciente de Berlín, también tiene esta característica. Bueno, se realiza el trasplante, también fue nuevamente una leucemia mieloide aguda, como la mayoría de los otros casos, y luego del trasplante, el paciente, creo que fue unos tres años después, suspende el tratamiento y no hay rebote viral. No hay ningún tipo de rebote viral. Otra de las cosas interesantes que veníamos muchas veces discutiendo si tal vez lo que se necesita es esta reacción de injerto contra huésped, que es algo que ocurre mucho en los trasplantes de células hematopoyéticas, que es necesario para que, digamos, las células del donante atacan al receptor, que en un punto es necesario también para controlar la leucemia, porque es lo que termina de destruir esas células que no queremos. Entonces se creía que tal vez era necesario para terminar de destruir los reservorios, sin embargo, esta persona tiene como una reacción de injerto contra huésped muy, muy leve. Casi despreciable. Entonces, abre un nuevo paradigma. Obviamente, volvemos al mismo que siempre decimos, hubo 89 millones de personas que contrajeron esta infección y son siete casos. Entonces son casos muy, muy especiales. No es hacia donde tenemos que apuntar, pero es lo que nos vuelve a decir, acá hay una posibilidad, encima abre una posibilidad más amplia. No es necesario tener que pasar por esta reacción de injerto contra huésped, que tiene muchas consecuencias. No es necesario sí o sí que el donante tenga esta lesión. O la falta de expresión del CSR5, lo que hacía que fuese más difícil conseguir un donante que pudiese llevar a estos casos de cura o remisión. Así que, bueno, es un nuevo escenario que, la verdad, como decía ahí el médico que lo presentó, nos mostraba una frase de esta persona que decía que una persona enferma tiene un solo deseo. Las personas sanas tienen mucho deseo, pero una persona enferma tiene un solo deseo. En este caso era el de curarse. Eso se ha logrado, ya son cinco años desde que fue trasplante. Así que es un nuevo caso que abre la esperanza y la posibilidad de pensar en la posibilidad de la cura. Sí, creo que es justamente como decían, la palabra esperanza y la posibilidad de poder seguir estudiando los mecanismos que tiene el virus. Un virus desafiante, un virus complejo, pero que me parece que es el camino a seguir para algún día poder encontrar la cura. Gracias, muchas gracias.